Pablo no se encuentra con la persona de Jesús, no le conoce. Vimos en aquellos textos autobiográficos de 1 Corintio 1.23, lo que dice Pablo, yo predico un texto crucificado, escándalo a los judíos. ¿De qué Jesús habla? ¡Vamos! Nunca se encuentra con él. Se encuentra, como lo dicen los hechos de los apóstoles, Camino de Amasco, capítulo 9, del 1 al 9, en aquella luz que le envuelve, una luz heredera que le envuelve en el día, muy interesante, que le envuelve, y que Pablo le dice, le pregunta, ¿quién es el Señor? Soy yo Jesús, aquí tú persigues. Pero se encuentra con Cristo resucitado. Habíamos dicho la experiencia de este Pablo, tres días, sin comer, sin beber, la experiencia de este Pablo en el sepulcro. El otro texto que habíamos escuchado, primero se le apareció a 500 hermanos, después se le apareció a Pedro, a Santiago, a 500 hermanos, y a mí, que soy el último de los apóstoles, el obor. En esta experiencia contada, si Pablo no conoció a Jesús, no se encontró con él, no le escuchó predicar. ¿Qué es lo que le impacta a Pablo? ¿Y a dónde toma Pablo? Para hablar, en la carta de los gatos. ¿Qué es lo que ha sido de mujer, sometido a la ley? ¿Y a dónde toma Pablo ese dato? ¿Y a dónde toma Pablo? ¿Y a dónde toma Pablo, 1 Coríntios 93? Crucificado. No lo vio con sus ojos. ¿Y a dónde toma Pablo? La experiencia, al final de los tiempos, Dios ha hablado de muchas maneras. Pero esta es la familia de Pablo. ¿A dónde toma Pablo? El hijo de nosotros, su vida, el hijo de mil veces. El hijo de Dios, todo, que para los judíos, claro, Pablo no es un hombre social. Es como la experiencia muestra de ir aquí, después de estudiar teología, a ir al campo. ¿Qué te da la gente? Lo mismo, pero no, a Pablo. Esas palabras. Pero toda esta re-revaloración a Pablo le lleva tres años. Imagínense tres años en el futuro. ¿Pensan? ¿A qué? No, pero no. No, pero no. Ahora, no. ¿Qué te da el tiempo? Estudiado en la Escuela de María. Es como si es como todos los que usted ya tenía. Hay que hecho para la debida, para la debida. ¿Cuál es una de las que sí? Y no sabes que es como si no es un momento. ¿Una que se lo que es? 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 Yo, él misma, ya convirtaba conocimiento, los testamentos creen que la identidad es un cierto entonces debemos de estar en un fondo de voz o un alto de su comandación pues bien, ahora si metámonos a los textos no de igualdad, si vamos al texto busquen la primera carta de los Corintios, capítulo 7 así es la primera vez la primera vez la primera vez ya lo sé ya lo sé versículo 10 versículo 10 versículo 10 a los capturados de los Corintios no hay contenido del Señor que la mujer no se separe de su marido y que están separados perdón, bien así nuevamente lo que no ve a los capturados no hay sorteo no yo sin mantenimiento que la mujer no se separe de su marido muy bien busquen Marcos, capítulo 10 capítulo 10 capítulo 10 versículo 11 12 capítulo 10 capítulo 10 capítulo 10 Y si está Si él sabe a su marido Si se cae con otro También se pomete a docer La verdad es Primero capítulo 7 Ahorita me dice a un carlos Pelándome la cuerda ¿No te mando con mi cariño? 7 7 versículo 10 Marcos capítulo 10 Versículo 12 ¿Quién dice Pablo? A los catados Dice el Señor, no digo yo Sino el Señor Es aquí una referencia Del Evangelio de Marcos Pablo está diciendo algo Vamos a partir del contexto De este texto de la primera en Corintios Le hace Le hace por favor dos versículos Antes del capítulo 10 Perdón, del capítulo 7 De primera en Corintios De primera en Corintios Donde leyó El capítulo 7 Exactamente El capítulo 7 Empiece por favor en el 8 Y siga leyendo Pausadamente hasta donde le digo Por favor Esperen un momento Y permitemos a todos Primera en Corintios Primera en Corintios Versículo 7 Primera en Corintios Primera en Corintios Ok, muy bien A los fronteros y a las judas Les digo Que sería bueno para ellos Quedarse así como yo Pero Si no pueden dominarse Desde el capítulo Porque más vale casarse Que estar al miento A los casados Les ordeno No yo Si no enseñó Que la mujer No se separe De su marido Y si está separada Que no pueden Para casarse O que hagan Las pasas Con su marido Lo mismo Que el marido No despida A su mujer A los demás Les digo Como no sabía Y no despidió Y a tu hermano Tiene una esposa Que no es creyente Pero acepta Vivir con él No la despida Del mismo modo Si alguna mujer Ni un esposo Que sin compartir Su fe Está conforme Con vivir con ella No se divorce Muy bien Corintios Me dice Lea Técnica de Corintios 9.5 Dice así Hasta que no tenemos Derecho a llevar Con nosotros En nuestros viajes Algunas mujeres Hermanas Como antes Los demás Apóstoles Y los demás Hermanos Del Señor Y el Padre Solamente Abreta Amigos Encontrar La obligación De trabajar El soldado Va a la guerra A sus propias Respetas Quien santa Una menina Y no pongo En sus gritos Quien cuida De eso De un hermano Que no se alimenta De su leche Muy bien Vamos a la siguiente Ok Bien Los textos Como tal No Dejo yo Sino el Señor No A la esposa mía Sino Dice el Señor Primero de Corintios 9.5 Acaso no tenemos Derecho De llevar Mujeres Solamente Los apóstoles Quedas Estén O los hermanos Del Señor Como tal De ellos Hablamos de esas Que hay La cosa Es simple Y muy sencilla Pablo En la comunidad De Corintios Estos capítulos Se le hace Una interrelación De como Tiene que comportarse Esta comunidad Cristiana Vean la experiencia De Pablo Pablo No dice Lea Esto Tiene que ser Lo así No lo digo yo Le sorteo No le sorteo yo Sino el Señor No es Ostatía Sino el Señor De adónde cree Que Pablo Puede Y tiene la autoridad De hablar El nombre del Señor Y él no le ha conocido Pablo Se ha encontrado Con estos textos De una tradición Orada De las iglesias Con las que él comparte Cosa interesante De la experiencia De Pablo Pablo en ningún momento Se acerca y dice Ustedes tienen que Prestar mi atención Porque yo me encontré Con Cristo Camino a Panamá No lo dice Lo hemos sacado En cuatro textos La experiencia Que nos ha regalado López En un esquema La recibimos Tan bonito Y tan fe Y que nos deja Perdidos Y por lo menos Que nunca nos dice A mediodía Una luz Celeste Envuelve A mediodía En el desierto A cuarenta grados Camino a Damas En aquel Alemán Pero nada Vamos a hablar De esta tradición De esta iglesia Que lo que nosotros Hoy llamamos Es depósito Depósito de la fe Por ahí Por ahí me presentaba Una persona Que lo digo El nombre Me dice ¿Qué pasa si una persona Decir lo que es la Eucaristía? Es el depósito De la fe Se puede decir Católico No ¿Y a dónde viene esto? Ya lo vemos Con Pablo En la noche Que el Señor Quiere a usted Entregar Tocó el pan Los dios Sus discípulos No yo Lo que le han dicho a mí Yo lo estandí En el contexto De esta primera Coríntia Del capítulo 7 Donde a Pablo Está interrogando ¿Qué pasa Con alguien Que le diga A su mujer? ¿El listo Que se vaya Y se case O se vaya Con otra? Pablo le dice No No digo yo Dice el Señor Que corresponde En este capítulo Décimo De Marcos Que no estaba Estrindo San Marcos En el Evangelio Contar Pero hay una fuente Talleable Que es la experiencia De la iglesia Que ha conocido Que ha estudiado Que ha llevado Estos dichos Y hechos Del Señor Contar Y nos encontramos A una nota Biográfica En el capítulo Noveno Versículo 5 De San Pablo Pablo era casado Acaso no tenemos Derecho De llevar a mujer Los apóstoles Todos Se regresaban En el Evangelio Dice De San Marcos Que Pedro Que Jesús Gana A su obra de Pedro Los hermanos Del Señor Acaso no podemos Llevar Y sigue Marcos ¿Cuál es La referencia Que tenemos De Pablo? Es posible Pablo dice Por razón Se la recibió Que es lo que Le llamamos hoy En el Evangelio Paulino Hay dos privilegios El privilegio Paulino Y el privilegio de Trino En la Iglesia Solamente A través De estos dos privilegios Un matrimonio Debe ser Declarado Nuro Una dispensa Cuando alguien Se casa Con una persona O un musulmán Cuando se casa Con un judío Cuando se casa Con un protestante Sin que aquella persona No pueda vivir Su fe De la parte El privilegio Paulino Una dispensa En el matrimonio Porque no puede Vivir su fe En razón De eso Hay una dispensa De este matrimonio En el caso De Pablo Es que el mismo Dice Yo Que soy casado Todo voy a cudir Mi mujer No me sigue Imagínense Ustedes A Pablo Caminando Por la doña 7200 kilómetros Como toda doña Desde el siglo I Aunque no había Mías postizas Pero si Imagínense Ustedes Ustedes Imagínense A Pablo Cargando la doña Por los 119 kilómetros En algún momento Había mujeres Y muy bonitas Y ese se presentó No era muy bonito Que te fueras 15 días A Damasco Y que dejaras aquí sola Mientras andas persiguiendo A la iglesia del Señor A que ahora Se te hagas una temporada ¿Cómo viajamos? Es como nosotros Hoy y mañana Agarramos el avión Vamos a Madrid Estamos 15 días Y regresamos En aquel tiempo Se le dieron Por las temporadas Pablo No iba a caminar En el desierto A 60 grados En los meses de tramo O usted ahora Agarró un carro Lo afirma Vamos Pablo no se iba a montar En un crucero Como los que hay Obrados Y se va a tirar En los meses En el rojo De invierno En el desierto Inicia Inicia Y se atienta En el libro de siempre Y finaliza En el libro de siempre No le voy a decir A la doña Mire Estos tres meses O estos seis meses Pero no voy a estar acá Entonces Pablo le dice En razón de eso Como tal Que le hacen una crítica Que le dicen Usted muy bien Sí Nos dice en el capítulo 6 Que no es dífico Apartarse De su mujer Como tal Y le dice Como tal En el capítulo 9 Y hace una crítica Cuando él le dice Bueno ¿Y su mujer qué? Obviamente que la silencia Pablo Montal Es muy humana Y en este texto Nos da a conocer De algo que le preguntan Que no habla Y que dice No A mí como se me apareció El Señor A mí no la vasco Les digo eso Ordeno no yo Sino al Señor No esposa mía Sino al Señor Que en paz En paz Pero Hay una situación Muy concreta Donde sabemos Por este texto Que Pablo Era casado Y que en razón De esta Ser De este tren Que en este momento La mujer Como todo el mundo Día Le dice Quiero ser padre Lo vemos En el capítulo Del Génesis Los últimos capítulos Donde Raquel Viene y le dice A su esposa Y da Un hijo Yo soy yo Mujer Para que un hijo Acaso Entraba Con muchas mujeres Como buen judío Sabía que Una mujer Viva Sin hijos Si Donde estaba Pablo Y prácticamente Era la mujer Primera Porque la mujer Pasaba A una pasión De mil kilómetros En mar Seis mil Doscientos kilómetros Por tierra Pasó tres años Sin cárcel Llegó a Roma Fue de capital Y la mujer Todo ese tiempo ¿Por qué? Con el relato De la evangelia Que nos habla Aquella mujer Que se casa Mujer del marido Se casa con Siete hermanos Para tratar De ese texto Porque no tiene Y al final Le pregunta ¿De quién es el marido Cuando resucite? Ajá ¿Y quién es el marido? ¿Por qué? ¿De las siete hermanos? Cuando vemos El texto De Tobias Cuando habla De su esposa Para como tal En la noche De Bogas Que caminando antes Se encuentra Con el arcángel Gabriel Perdón Rabodeo Matan un pez Sacan los riñones Y le dice El texto Como tal ¿Verdad? Antes de que te acuestas Con tu mujer Quémalos Porque había un demonio Dar nombre del demonio Y mientras él está Con su esposa Que se ha casado Con él Le dice el sueño Padre de Raquel Andá Preparar la posa Y es Que se ha evocado En el texto Claro Y es aquí La bellísima oración Que tenemos En el capítulo 8 De Tobias En donde Tobias Le dice No somos Paganos No descendientes Hijo de Dios Que queremos Que queremos Y hagamos oración Señor Si fijas Con esta hija Como que hemos estado No es simplemente No es simplemente Quemar los riñones Como tal De que hay fe La oración Que libera El demonio aquí ¿Sabes? Yo siempre le recuerdo Las parejas Le cuento el contexto Antes de leer la lectura Le digo No es de una otra parte Pero ¿Verdad? Con los siete Médicos Con los siete Escosos que había Entonces Dentro de toda Esta experiencia Vamos Imagínese Usted Esa mujer Como muy pudiera Le dice 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 Yo tengo 28 años Tienes 30 años A los dos A los 30 años Yo quiero estar casada Porque mi meta es tener un niño Te queda año y medio Sea que lo tenga usted O sea que lo tenga Yo quiero un niño A los siete O sea No, no Está O sea Que año y medio Yo le puso Ultimato Pero la experiencia Es muy humana O sea La mujer de Pablo Le decía Bueno, ve Yo un hijo Hablando de todo esto No es lícito Que deje a la mujer El que no está casado Que no se case Porque esté casado Antes de que los dos Estén al bien Están El que no se casa Que le sirva al Señor Están La vida consacrada Usted dice Para presentar Pero Pablo viene Y dice Muy bonito Nos habla dos capítulos Antes En la casa Y yo le dice Por favor Yo lo hago Y me he separado A esta mujer Porque en esta viviencia La que llevo ¿Quién se ha comentado? Con el cinto cien O sea Va a estar cargando El hombre Siete mil Doscientos millones De un lugar a uno Y después El niño El quinto Y la universidad Y todo eso ¿A dónde? ¿Y la defensa petrina? ¿Ah? ¿La defensa petrina? Y la defensa petrina Es la que da Únicamente el papa No, bueno Ya eso es uno Los que siempre Es que es uno De los que ahorita La defensa petrina ¿Se ven todos Que los hijos Que creen En ese marco No se han educado Haciendo de Capodita Y no será Ningún Inoportuno Para que Este El hombre La mujer Pueda vivir Y experimentar Y participar De la fe Y que cuando Los hijos Estén grandes Cada quien Lo siga Por eso Es que se llama Paulino Esa deuda Vamos con otro texto Bueno Como dice No tengo derecho A llevar a cumplir Una mujer cristiana Una mujer cristiana Que no tiene Que no Como los demás apóstoles Los hermanos del Señor Que hasta el mismo Pedro Es un reclamo De estas palabras De Jesús Bastante claro Notamos un dato Que se repite En los otros casos De la referencia Paulino No yo Sino el Señor No es cosa mía Sino del Señor Paulino No habla Y no se justifica De esta situación Que le ha llevado A alejar a su esposa Porque él lo tiene Claro Con chico Cuando se le pregunta Que no sea diciendo No, mire Como yo estoy cansando A mi mujer No me entiendo Salir de banca A mi casa Yo voy a dejar No, te dice No yo Esa que yo No es cosa mía Primera de Corintios En el libro 9-14 Dice El libro También el Señor Habla de nadie Que los que predican El Evangelio Vivan El Evangelio Vivan El Evangelio Vivan Que caminan Y que le siguen A las mujeres No imaginemos solamente Las mujeres Que van detrás De Jesús Si ¿De dónde come? Que preparan El mismo Dice No yo Sino Que viva Del Evangelio Como tal Lo que pasa es que Contemporáneo a esto Nosotros tenemos Un documento Que llamamos La ¿De la qué? Es conocido Como la Doctrina De los doce aposos Este documento Habla De que Todo Todo El Evangelio Debe estar Transcedido Por la Comunidad Y aunque Pablo Conoce esto Y aunque Pablo Sabe la experiencia De Dios De la verdad Pablo Siente el sobre No Aunque está dicho Que sería Del Evangelio Yo siempre Trabajo En humanos Solamente En milipenses Cuatro Pablo Dice Vino a mí Una comunidad A su poder Pero será ¿No Pablo? Que en conciencia Como tal Cuando sabe Que no puede Volverse por sí mismo Organiza Una Conecta ¿Para quién? Para la comunidad De Jerusalén Y también Tenemos un texto Que es Católico De Pablo De los últimos tiempos Donde Pablo Dice He enterado Que algunos de ustedes Paz Sin hacer nada Desesperando El fin del mundo Como hicimos Toma y Leva Y estábamos Resistiendo Nosotros en la mesa Y dijimos Si se oa Y dice Que es el fin del mundo Porque es La alineación De los actos Y en el calendario Mayo Son dos fechas Hoy Y estábamos A ver Conviento Con Falso De agua Ahí Y lo decimos Alcalentario Mayo Entonces me decía No Entonces yo no me Particulo En la universidad No hago los exámenes Ahorita Mirá Que se vea Se acaba El mundo Y en esa Modestadera Como tal Que estamos Ahí en la mesa Igual El que fue Pablo Le dice Quiere al día El Señor Es el día El Señor Viene al día El Señor Y dice Que el Señor Y lo damos A los brazos Hagamos lo que tengamos Que haces Y pasa Que todos Nosotros Que ese Señor Quiere O como me dijo Una señora Si voy a cambiar Si voy a Hacer el ropa Y le preguntaron A los vecinos ¿Y cómo es eso? Ey Mami ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto paga? Dice No, bien Se acaba El mundo El diciembre Se va a acabar Cuando llegue Todos los derechos ¿Verdad? O sea Se va a acabar El mundo Cuando llegue Los derechos Después De que el mundo De ser Y lo deje Como restaurar A las tarjetas Y a los pactos Que explotó Las tarjetas Con un lado De la naturaleza Pero O sea En este pensamiento También la primera Comunidad cristiana Lo vivía En ese modo Se acogía En el día El Señor ¿Verdad? Como hoy No escuchamos Los hechos De los apóstoles De la primera Lécura No nos corresponde A nosotros Saber que Tiene la obra De la naturaleza Y el Hijo Lo sabe Nos dice El texto De la Argentina Pablo Él mismo Dice Yo nunca Yo nunca Un cargo Un peso Para nadie Con mis propias Manos Para trabajar Pablo Hacía Tienda De la campaña Pablo No viajaba Todo el tiempo Pablo Viajaba En determinadas Regiones De momento Y que el tiempo Y que el tiempo Se lo permitiera Y que el tiempo se lo permitiera Si uno siempre Era Pablo Caminando a Vasco A 60 grados Cuando el sol Uno como un poco ¿Verdad? De caminar Mucho posible Eso era Nosotros Hace tres años Durante el monte De las tentaciones A 46 grados En un auto Púperuco Donde teníamos La batería De agua Y esperábamos Todo Al pobre Pablo De estar caminando Y no a caballo El texto No le decía A caballo Donde las jornadas Normales Eran 70 kilómetros Según Lo que tenemos De los datos No es una jornada De la jornada De la jornada Como tal Y las condiciones Sin embargo Pablo ¿Qué conoce? ¿Qué sabe? De estos textos Como tal De la jornada No es un señor ¿Qué sabe? Cuando Jesús dice Vaya Entre dos En dos Entra Que El que trabaja Tiene derecho A la comida El texto De los textos Que hablan De los evangelios Del envío Ospeden En una sola casa La manden De aquí De allá Comiendo Que aquí Hacen el café Callarse en la merienda No anden Y si no Le reciben Salen De ese pueblo Acudan Se las andran Y no se las peguen En el bote Pablo lo sabe Lo conoce Pablo es muy soberano Esta experiencia De Pablo Quien sabe De ese seco ¿No está? Dice Yo no cito Peso Ninguno Por eso La realidad Que yo no sé Cuatro De ese seco Un partido De ese seco De ese seco Pablo Que cuando habla Habla de su En la iglesia Si es un poema Hay todos los niños Escribiendo Por los tres años Que pasa encarcelando Cesaría Cesaría Cuando llega Rojo Y está en un lugar Que encuentra Si es un peor Ya creía Con experiencia propia Y vida De Pablo Ojalá Pablo ¿Cómo se sabe? ¿Qué es? Casi Cuando se quedan De nuevo ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Sí Me gustan ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Pablo era el dije ¿Cómo se ven? ¿No? O sea Andaba en la iglesia Y en la iglesia Y en la iglesia ¿De cómo? O sea Pablo no se ven Todas las semanas Pablo iba Se esperaba Y a comida Como tal como buen judío como buen judío como buen judío como tal se las ingineaba y empezaba se caminaba como un capital tomando para empezar y empezaba y se iba al mercado y se iba al mercado ¿cuándo era que se congregaba la comunidad? los zapatos ¿cuándo se congrega aquí la comunidad? los domingos, el día de la semana ¿cuándo era que se paraba? los zapateros decían ahora escuchen el día de la semana ¿cuáles serán los momentos que se aprovechaban? los momentos de compartir en familia ¿cuál mirada va a ser Pablo? ¿quién va a seguir a Pablo? no hay ni un solo mirada que habla de Pablo el único mirada que los hechos de los apóstoles que predican que era en madrugada que se vino aquel pobre que en tercer piso se cayó se dedugó y Pablo lo necesita porque si yo no hago la estética de la vida porque si alguien se vive se cae y pega los dientes de la parte de abajo hay un marido hay que sacar una póliza para tener los sellitos lo único que pudo hacer Pablo es que lo pudiera hacer en ese sentido en ese sentido ese es el único contrario que habla de Pablo en mayor comunidad eso no lo sabemos ahora es que se acaban los efectos y va a terminar lo que pudiéramos que acaban los efectos para que en medio la sombra de ellos los cubriera cuando dominan Pablo y Pablo Pablo era un solidario San Pedro de los siglos San Pedro de los siglos San Pedro de los siglos o sea no se había un solidario de Pablo no era que la gente venía más para Pablo Pablo estaba en las comunidades ¿cuál es el dentro de Pablo? Pablo nunca hace el arte nunca lo hizo lo vi en aquel texto que se sentí condenado en poco pero la experiencia de Pablo es que dice y yo que estuve en el tercer cielo que se me llama y ahí se me cuelga donde iniciar de Satanás para que no me diga que cuando el pobre se vea el día y me lo recortara que se le recono y no se sabe ¿verdad? ¿cuál es el mismo? ¿quién es el mismo? ¿quién es el mismo? ¿quién es el mismo mismo? ¿quién es el mismo mismo? ¿quién es el mismo mismo? hermano? ya Pablo no tenía mucho que decir en el capítulo 9-5 ¿acaso no tengo derecho a llevar la función especial? ¿no es el mismo? es muy diferente a mí que vivo en ese mismoato y de la noche a la mañana tiene que dejarla y Pablo empezó muy diferente mi experiencia es el cuarto de mis hermanos vamos al tercer texto 1 Corintios 11 capítulo 11 capítulo 11, versículo 17 A los estudiantes lo que siguen, no puedo preguntarles, pues parece que sus reuniones les da un daño en vez de hacer el pie. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se recomienda, hay millones de ustedes, y en parte creo que esto es verdad, no cabe duda de que ustedes tienen que dividir este partido para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de estas divisiones es que las penas que ustedes conozcan, se tienen que dividir este partido. Por toda la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno se queda con hambre, otros hasta se borran. Si no tienen ustedes canas donde comer y beber, ¿por qué menosprecian la Iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? Hoy les voy a decir que los principios no igual no es, porque yo recibí esta transmisión que daba por el amor, y que yo a mi vez les permití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, el carpintero, y tú que el Señor Jesús fue traicionado y que el Señor Jesús fue traicionado y que el Señor Jesús fue traicionado a Dios, y que Dios fue traicionado y luego justification. cada vez que beban, háganlo en memoria mía, de manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta cosa. Capítulo 1 de Corintios 11, 17, aquí hay un contexto en el que quiero meterle aquí, que Pablo es mismo. Señores, ¿acaso ustedes no tienen casa? ¿Acaso ustedes, comundados, se hacen de comer, dejan de otro, y lo menosprecen porque es pobre? La primera de Corintios se vive en el contexto de un pueblo, donde llega de todos, y hay de todos. La cena del Señor, al inicio no es lo que decíamos, lo que tenemos nosotros ahora. La cena del Señor era un panqueorista, sí, lo que decíamos, pan-vino, pero se había como dos, y 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 como dos. Este fin de semana me dio risa porque tengo un amigo que se graduó en el de la calle, me dio de estas cadenas de ellos, se graduó una guitarra, este, lleve cada quien lo llevaba a tomar, imagínense, eran los 30, a una cerveza, cada uno, en trincesa, ¿cómo pueden llegar a ver esas cervezas? Cada quien llevaba lo que podía, en una comunidad de los 30 famílios como tal, unos llevaban la paz, otros llevaban el vino, otros la carne. Y el padre, quien podía más, llevaba más, quien podía menos, los llevaban, otros llevaban los pobres. Paolo va a hacer un gran fuerte porque en la cena del Señor, ya va a ser la cena del Señor, ha sido la cena de bocacheros, porque puede ser la paz, la paz. Y Paolo va a ver aquí, porque yo decidí que esta tradición, el único texto que habla de la tradición, Paolo nunca, del relato de la pasión que hicimos, de Paolo nunca nos hicimos más, de Paolo no nos hicimos nunca, el relato de la pasión como tal, de Paolo no habla de mirar, de Paolo no habla de nada. Lo único que me debemos sacar es la tradición de Judas. Es lo único, es lo único que menciona San Paolo brutal. Entonces, en este sentido, los nevaqueros que son espíritus alrededor de los años 70, 80, Paolo está escribiendo aquí en los años 50, 60. Vean cómo esto se vive manteniendo, la fe, la viviencia esta, que se conoce como fracción del pan, de la conversía, del centro, de la importancia, de la comunidad, que se reúne, que obra, que comparte y que lo hace ¿qué? En memoria, hagan esto en configuración mía. Dice la última parte, como tal, de la misma. ¿Está listo? Entonces, ya, en la acción, era esto como una estructura correcta, ya era esto, una estructura, una escena al pie de la ley. Hagan esto, que yo recibí esta tradición, que en la noche que fue traicionada, que, tremendo el pan, dando la bendición, lo repartió, lo repartió, que tomó el canes, pronunció la bendición, y tomó el otro. Y que hicieran esto, ¿eh?, uniría. Las primeras comunidades, ya conocido el pericil desde el mismo momento de la resurrección, que tienen listas de muertos. Pablo dice que esta experiencia que haya recibido, ¿cuándo es que Pablo conoce la experiencia de que Jesús había venido, de que había resucitado? En la experiencia de Pablo, como sería que Jesús había muerto, que había resucitado, cinco, siete años después del acontecimiento que uno conoce, ya las comunidades lo celebraban. Pablo, pasan tres años, ya que diez años que Pablo todavía conoce en la primera carta de dominios, de esta comunidad, no yo, sino el Señor. Pablo, como aquí, el doctor, que es de los prometas. ¿Verdad? Toda esta experiencia de Pablo, que si bien es cierto no se encuentra con este en su terreno, que no está dentro del grupo de los doce apóstoles y en la última cita, que no fue testigo ocular, como hemos escuchado ahora en la fiesta de la Virgencia, el catorce de mayo, que desde el texto, de la luta de la Conega Judas, ¿cuáles son las condiciones? Que haya sido partícipe. Que haya estado, de la resurrección que haya estado con nosotros. Es cómica dos, que haya visto la presión. Hay dos, ¿cuál es el más digno del otro? Los dos fueron partidos porque se echaron la suerte. O sea, ni aún aquí, hicieron hacer ni escoger como tal. No, vamos a echar la suerte, los dos cumplen con todo lo que nos hemos pedido, echemos la suerte como tal. Toda esta experiencia, y que impresiona a mí el impacto que Pablo lo dijo a los señores, un momento, yo me encontré con mis cariños a ti y yo, en un lugar. Pablo dice, no, yo trabajo con mis propias manos, yo que sabía, todos los trabajadores tienen derecho, vayan de dos en dos, a ti. ¿Para Pablo? Y, en el fundamento que sabe de la fe como tal, yo recibí esta traducción, era un chiquito, traes suerte, la dignidad de Pablo, a esta comunidad, a esta iglesia que Pablo podría decir, no bien, yo soy un chiquito, soy un chiquito, soy un chiquito, pero usted, Pablo no es una fecha. Pablo no está aquí hablando de ese mismo, Pablo no está aquí hablando de la religión. Pablo no está aquí hablando de la religión. Uno habría de tres veces. Nunca han visto tres veces. Solamente en el que quiera el 39, en el 1 Coríntio, en el 14, les toro día aいますes, aquí lo hacen, así lo hacen, no, no, no diría a qué límites… Pero en las cartas Pablo dijo, ay, que se lo tenga en cuenta al Señor, porque se ha portado muy mal conmigo. Ay, que el Señor se lo tenga en cuenta porque se ha portado muy mal conmigo. y el Señor se queda, hay que tener en cuenta el Señor, se va a juntar con él, y de él, que me ha hecho, así lo ves, de ese que me ha hecho el cambio, el Señor se lo tenga en cuenta, pero aún se va a juntar con él, y su experiencia como está, la de que son tres técnicos que se acaban, y a donde se pone esto, y el Señor se queda, de Dios, y el Señor se queda, y el Padre, y el Padre, y el Padre, y el Padre, y el Padre. ¿Hay alguna pregunta, por la tarde? porque queremos ir cerrando y si les gustaría agarrar unos textos pero son las 4 y 4 y tenemos ya 15 minutos quisiera aprovechar antes de vendernos ya terminamos a las 4 y media quisiera aprovecharlos la siguiente semana con textos que son claves esto es la primera de hoy en Dios 13 con el otro texto de Romanos 1.3 B al 4A y con el texto que quisiera meter y que tal vez con eso podríamos cerrar Filipenses 2 capítulo 6 entonces antes de de meternos con estos textos que son neurológicos así cambiamos que estaríamos en antes Filipenses 2 del 6 al 11 que es este himno cristológico de Pablo entre Romanos y entre y el 17 de Corintios y el 17 de Corintios y el 17 de Corintios hay tres más ¿ah? ¿lo más? ¿lo más? Romanos y la red de Dios 1 1 3 3 3B la segunda parte del capítulo 3 al 4A la primera parte del capítulo 5 que son textos muy bonitos que es para confrontarnos como tal sí el el hombre el indignismo la y entonces usted también AIDS ¿Alguien es alguna historia a la religión? ¿Alguien es alguna historia a la religión? ¿Alguien es alguna historia a la religión? ¿Alguien es alguna historia? ¿Alguien es alguna historia a la religión? 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 ¿Alguien es una historia a la religión? ¿Alguien es una historia a la religión? ¿Alguien es una historia a la religión? ¿A la religión? dos veces, hablarás del texto de la persona es la experiencia es la experiencia de Pablo delante de la persona por eso decía Pablo en convención de Pablo Pablo en una lesión a la persona de Cristo Pablo decía configurado con Cristo y unos versículos antes a estos textos que hemos leído en el 1 Corintios 7 de 10 dice, tenga los mismos sentimientos de Cristo Pablo lo invita no se predica a sí mismo no dice no se van a gloria no de gloria si no es de la cruz de los discípulos de Cristo Pablo no se van a los discípulos, no se gloria siempre la persona de Cristo y es desde Cristo crucificado, como ya está está clara desde Cristo pobre y crucificado ¿algo más? ¿de aquí de esta parte? ¿entonces digamos en principio ya no tenían conciencia de la Eucaristía? ¿cuánto pasó para aquellos? bueno, decir que no tenían conciencia o sí porque no toda la comunidad como tal no podía tener conciencia podría ser un grupo élite porque habla de los pobres que menosprecian a los pobres la primera carta es la fiaba habla de ese sentido ¿cómo es posible? si tiene que tener una comunidad que yo venga en el primer puesto aquel que viene con anillo aquel que viene bien vestido y el otro que es pobre bendigo atrás se fortalece lo que debe de su verdad es esa parte o sea será un grupo será un grupo de élite como tal que celebra mucho la cena del Señor o sea ¿qué es la cena del Señor? ¿no? 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 o sea ese sentido que Pablo da y que enseña a la comunidad de Corintios que ha vivido tanto que en Masalén y en ningún momento con los discípulos solo hasta después de tres años su viaje a Masalén dice Pablo me encontré con Pedro con Santiago con Pablo y me encontré con Quir con los discípulos con la comunidad Pablo lo vivencea ahí en la comunidad de Antioquía también en la comunidad de la Masalén Pablo permanece un tiempo antes de escapar Pablo lo vivencea ahí Pablo recibe celebra transmite y dice no soy yo es el Señor por lo tanto será yo en un momento determinado como alguien que simplemente como hoy en lo mismo hoy en día alguien que viene a la misa porque se casa en la ciudad no es un gran no es un gran como yo a la misa porque el gobierno como Padrillo es un filho que tengo tres cinco años que estuviera con pesas porque es un año que tira pequeña que tira que tira que tira que tira que tira ese es un lugar de familia de que es amigo de que tira apoyo de como si fuera un evento social porque a lo largo de tres o cinco años ha ido a un evento social de la universidad como Estado que no se da cuenta de un matrimonio va a celebrar un matrimonio y ve a poner la mano y dice yo ¿qué? hacemos un favor como Estado porque veo que es un impulso así que sí que vemos si hay que levantar la mano y levantar la mano de la parte de Inca que está en la parte de Inca de ver si eres de monóloga hoy aquí en un poco de Estado jamás perdimos de igual manera en la experiencia de Pablo y de igual manera en nuestra experiencia hoy se viene que es iónicamente para la manera de consumir un teléfono para cuando se case el teléfono que vaya el teléfono que esperar el teléfono que los moquen para poder que si no quede era un teléfono es un moque que se ve que se ve la vuelta igual que en la experiencia de Pablo lo que conciencia tiene aquella persona quien se ve el teléfono que lo escuchaba a la gente que no iba a participar del patrimonio porque es del hijo pero lo que le importa es de él que le encargarse unos cinco minutos de la relación de la relación de encontrarse de prepararse o sea el que no va a decir como decía el padre un día que no sabe al tanto que se define cualquier pensamiento ¿sí? 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 el padre se refiere a la vida mujer que se refiere en un idioma que es de hecho el problema es el que metiendo yo en relación con todas estas directas y el que tiene con el mamá y el que no tiene su relación con el escrito con el nombre del hombre de la mujer el que lo whenever te contó que también produjo, tal vez, cercano a Marte, todo eso, también lo conocí cercano, de por el discípulo Marcos, es el mismo Juan Marcos que se menciona en los hechos, es el mismo... Algunos pueden, se puede atribuir a este Juan Marcos, o tal, no lo saben por la tradición, sí, pero que habla de Juan Miguel de Marcos, como tal, son las características de Pedro, y en el caso de Lucas, Lucas que es discípulo de Paolo, como tal, porque en Evangelio de Lucas siempre ve a uno de sus encarreglas, porque Paolo no se estableció, Paolo estaba aquí, o acá, o allá, cuando veía que de un lugar a otro movido, entre peligros, sufrimientos, tormentos, como tal, y la experiencia es donde se encuentran los discípulos de la voz con Jesús camino, y parece que en ellos se supone el golpe de ellos, o me voy a dejar de ellos, o cuando los agarro, o sea, la experiencia es que Lucas, que va caminando, que va siempre detrás de Paolo, y que ve que Paolo venía aquí, la oportunidad, que se queda en un difícil movimiento, y que eso es tan continuo movimiento. y si leemos el Evangelio de Luca nos da risa porque de lo que no conoce la filosofía ahora que primero está en Jerusalén y en Jerusalén se devuelve para ser vuelvo O sea, algunos datos geográficos dicen, no, en Jerusalén es un caso en Jerusalén busca eso porque no consiste nada desde el día de Jesús por acá, y acá, por acá como tal, entonces la tradición que nos dan es un número de una como tal, pero yo siempre le digo a la gente, vamos al último capítulo de San Juan, el capítulo 21 el siguiente, capítulo 21, los siguientes los últimos del siglo muchas otras cosas han escrito a de hecho Jesús si se escribiera una por una no hubiera ni libros ni lugares que los pudiera encontrar, lo escrito escrito está para que crean que ustedes que Jesús es el hijo de Dios antes de estar en parte de la vida entonces, dentro de toda esta experiencia rescatar de eso porque como yo les digo entre martes, por eso les puse este parámetro, el primer de Corintios que son entre 30 años de experiencia, 20 años de experiencia por ejemplo es como en el año 48 cuando se descubren los rollos del más fuerte en Cumbran que un pastor que es un niño un niño de 14 años viene con una piedra la tira andaba buscando en su sobeca le suena hueco como era muy tarde da la vuelta regresa al día siguiente se encuentra que donde ha tirado aquella piedra con un tal la ha tirado en una vasita abre esa vasita se encuentra con unos manuscritos cordón pedazo se lo lleva a su padre su padre no le toma interés después lo lleva a otro y aquel que sabe que ve esa escritura y en alguien como está muy interesado se lo compra y entonces llega el caso y le da tanto imagínense y se encuentra que son manuscritos de todo de todo el antiguo testamento y entonces que desde la prensa en los años cuarentena y ahora su tendencia va a ser la verdad pues resulta que esos manuscritos que tienen cuatro mil años de antigüedad porque el manuscrito más antiguo de la Sagrada Escritura que tenemos nosotros es el poder de la iglesia que se encuentra en estos museos en Rusia es el más antiguo del año del siglo X a estos que son antes de Cristo y que no hay ninguna valencia por lo tanto en esta parte de Pablo a estos textos en confrontación con los evangelios veinte treinta años de diferencia Pablo apenas no yo le ordeno al Señor no es cosa mía es el Señor no es mío no es mi doctrina como dirá en los textos no digan ustedes yo soy de Pablo yo soy de Apóstol yo soy de Pedro no el Señor es obligable eso iglesia no es un ángel 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 en un solo mundanito una persona es un ángel y de ver tanto que ya nos escuchó el apóstol era el apóstol era el apóstol que era el apóstol que era el apóstol muy bien entonces son las cuatro y media antes de finalizar porque yo quiero meterle los textos textos que les he dado para que nos vayan editando para la próxima semana vamos a hacer una limpa que tiene ya estas dos una limpa de un niño no es un ejemplo y hay Oracle si usted desea que el하죠 se puede este año desigual un pas y las luchadas así que ustedes tienen unaruction NO SÓY YO jaja 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 No soy yo, no se vayan, no robaban, los dejo muchachillos, no robaban. O sea, vamos a ver con las hojas que aquí hay, porque hay un barco. Hemos puesto una bonita serie que nos han traído allá en el alcanza, si quieres ir a ver, es una actriz en forma de estado muy difícil. Allá en el texto, allí está hablando la estrella del supuesto al asistro. Allá es el chichito muy bonito. ¿Cómo se va a ver, no va a ver una boita. ¿Ustedes están? No soy yo, somos ustedes. ¿A quién no le está hablando? ¿A quién no le está hablando? ¿Qué quieren? ¿A quién no le está hablando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.